Oración de la mañana. Gracias te damos, Señor, por la noche que ha terminado y ahora por el día que comienza. En esta mañana quiero ser agradecido contigo, Señor mío y Dios mío, por todo lo que Tú nos regalas, por qué malo que Tú das que lo que nosotros damos, comenzando que nos regala este hermoso día, día de oportunidad, día de hacer tantas cosas maravillosas y ayúdame, Señor, a poder aportar más a la humanidad con mi trabajo y con mi esfuerzo de día a día. Queremos ser agradecidos también por esa mano amiga que he encontrado en el camino, porque nunca jamás yo he estado solo y me he sentido acompañado por... Música 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 Música